Hola, hola, hoy vamos a hacer un portadedal o mini joyero a ver, como portadedal es, a mi me gusta pero en función de como tengas tu ordenado tu costulero porque claro, es un poquito grande, o sea, si tienes un costulero chiquitín igual ni te cabe y además, este artilugio tan monísimo es un regalo que encanta a todo el mundo pero como mini joyero, pastillero, hasta chupetero haciéndolo un poquito más grande o que el chupete sea diminuto ya hace más de tres años que empecé a hacerlos y me animé con un tutorial en el blog los que prefiráis ver el tutorial en el blog, os dejo en la cajita de información, os dejo el enlace vamos a empezar con los materiales bueno, vamos a empezar a coser y lo que hacemos es un hilván, para fruncir un hilván al... en el extremo de... en el filo, quiero decir yo he puesto hilo doble un buen hilo y doble no hace falta que sea torzal, porque si fuera torzal igual nos llevamos la... la tela por el medio ah, si os habéis fijado, es... he cogido la misma tela que la de la papelera para que haga conjunto y aquí tenemos la papelera, mira, para echar los hilos, oye, vamos a usarla vamos a dejarla aquí, que no robe plano que ya tuvo su vídeo bueno, a ver, que ya estamos acabando cámara, atento, eh, con las cámaras, con tanta cámara bueno, ya hemos acabado, vamos a dejar ahí la agujita a mí me gusta estirar bien ah, bueno ponemos primero la guata no, perdón, perdón es que no hay una vez que lo haga la primera primero esta bolita la veis que chiquitita es luego la guata y luego la radiografía tachán, tachán tachán, tachán fijaos apenas se nota esa bolita que hemos puesto pero le da el suficiente realce como para que quede monísima no os digo más monísimo entonces ahora ya viene lo feo y es coser sujetar más que coser es sujetar bueno, coser que es no sabía yo que ya me está mirando el cámara como diciendo a ver entonces esta parte es muy muy fea pero vamos como luego se va a tapar a mí me gusta que sea bonita aunque se tape pero no no sé hacerla de otra manera más bonita bueno, esta ya la hemos hecho vamos a hacer un nudito aquí rematamos un nudito ya está bueno habéis visto que mono una monada vale pues ahora que tenemos que hacer tenemos que hacer la tapita para tapar esto que es muy feo vale entonces cogemos vamos a reservar cogemos el la tela del forro y la radiografía que corresponde no son iguales las radiografías no varían mucho pero un pelín un pelín estoy muerta de la risa tengo que hacer un parón porque es que mi chico dice mi chico es el JC el cámara ya sabéis que va de listo por la vida me dice oye tendrás que explicar para qué sirven y qué son todos esos elementos porque habrá alguien no digo lo que ha dicho habrá alguien que crea que se necesita todo para hacer un un mini joyero o un postal digo claro es que se necesita todo y se ha quedado se ha quedado así todavía le tengo así pero vamos a ver qué es lo que no entiendes voy a coger uno este por ejemplo a ver esa cámara lo coge bien ¿no? bueno vamos a ver no veis yo he hecho uno uno y no veis que tiene tres caras una dos y tres si le enseño por dentro veis que tiene otras tres caras que he enseñado yo en los materiales pues he enseñado tres forros y tres telas de exterior y he enseñado seis radiografías y tres bolitas y tres guatas la parte de fuera lleva lo primero esa pelusilla de de relleno de miraguano después lleva la guata y después lleva la radiografía y el forro solo lleva la radiografía solo entonces necesitamos ya lo habéis visto ¿no? que son seis cámara ¿te ha quedado claro? que lo que he puesto son los ingredientes para la receta ¡ay madre! bueno a ver ahora vamos a hacer un nudito aquí que es que me despista con el lenguaje vamos a hacer un nudito aquí y vamos a aprovechar la hebra para coser a puntada escondida unir a puntada escondida el anverso y el reverso vale ya dejamos una sola hebra y vamos a hacer esta parte que esta parte es esta esta parte es esta bueno al que le guste los brilli brillis puede poner brilli brillis fijaos que mono esa tela es positivo y negativo bueno ahora puntadita escondida un ratito nos ponemos a coser cuanto más cortitas las puntadas mejor intento ponerlo para que veáis bien pues venga ya hemos escondido la y ya vamos a estrenar la papelera bueno ya tenemos hecho este uno de los lados yo he hecho este y vamos a unirles este le he hecho yo antes he hecho deberes entonces vamos a empezar a unirle por aquí tenemos que unirle a puntada escondida muy 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 pequeñita y muy fuerte para que no se deshaga nunca y lo vamos a hacer para no haceros esperar ya he hecho las otras dos partes y junto con la tercera vamos a empezar a unir entonces lo ponemos revés con revés dándoos un besito y empezamos a coser todo este contorno a unir a puntada lo más escondida posible con un hilo del color más aproximado a la tela que tengamos no podemos coger la radiografía bueno ya a ver este se cose bien se cose bien bien pero ahora veremos el otro y claro cuando los pajaritos como los pajaritos tienen arriba y abajo hay que colocarlos a ver como los coloco los pajaritos así está bien yo creo uff no creas a ver a ver a ver si hago así no así no así así no hay manera oye los pajaritos no hay manera de ponerlos a ver voy a ver por donde lo abro no así no lo puedo abrir no lo hagáis nunca de no lo hagáis nunca así de pajaritos no no lo hagáis de pajaritos porque ahora no hay manera de colocarlo veis todos los que tengo hechos y muchos más que he regalado y ahora me pongo a hacer este a conjunto con la papelera y resulta que no me va a quedar bien bueno que le vamos a hacer tampoco me ay este es el más mono este sí que es mono a ver que cuadren los laterales pero el culo nunca puede cuadrar bueno vale no pasa nada no pasa nada ahora ahora vamos a ver lo importante es saber hacerlo ¿no? entonces yo voy a enseñar a hacerlo que coincidan muy bien muy bien todos los piquitos todos los piquitos entonces ahora que no me que no me pincha la aguja así ya os digo que este cuesta el doble que el otro el otro se cose fenomenal pero este cuesta este cuesta un montón la verdad es que cuesta un montón este tercer gajo y cuando regalamos y cuando regalamos cosas de este tipo quizá no son apreciados en su magnitud porque fijaos lo que el tiempo que lleva mucho rato el objetivo es que cuando lo dejemos encima de la mesa no sepamos por qué lado se abre este es el objetivo si está muy bien hecho no se tiene que notar este bueno pues más o menos ahora ya ahora le damos vueltas a ver a ver si pasa la prueba del algodón bueno lo más fácil es que se te caiga el dedal no hombre no a ver valer para el objetivo vale lo que pasa que es mucho mejor que esté bien hecho de 10 o sea vamos a hacer un trabajo de 10 vamos a intentarlo hacer un trabajo de 10 pero vamos valer vale perfectamente para guardar dedales por cierto mira no lo hemos metido el dedal ahora vamos a estrenar vamos a estrenarle se llama portaredales pero si no abres vamos a ver se ve bien ahí está perfecto eh ay no lo ha visto el cámara mira cámara bueno no he testado jejeje bueno como veis aquí caben varios dedales o sea yo diría que caben por lo menos dos o tres dedales o cuatro eh fijaos que mono a ver cámara cada vez que requiero de tus servicios estás distraído pero que está fenomenal así entonces a ver ¿qué podemos meter? podemos meter anillos también voy a por anillos yo para mí esto es un comecocos sí es como una boca es como una boca o una rana entonces aquí a quien le gusten los brilli brillis hay ya sabéis que en las tiendas los bazares venden unas tiras de brilli brillis y las podéis pegar no duran mucho pegadas pero bueno total si no os gusta pues entonces si se sabe por donde se abre claro ahí es como se indica por eso y hay quien también pone aquí eh pues unas cintitas yo creo que está bien hecho no hace falta adornarle con nada voy a ir a por los anillos para que veáis que mono queda con los anillos de mini joyero vale cuando nos vamos de viaje y por la noche nos quitamos los anillos y las cadenas y fijaos que mono queda así en el en la mesilla de la habitación entonces ya tenemos dos cositas tenemos nuestra papelera y nuestro joyerito o nuestro portaledales ¿qué os ha parecido? si tenéis paciencia en el siguiente vídeo os voy a hacer la funda del metro uy que no que no pero tendréis que tener paciencia nos vemos en el siguiente vídeo no, no estás con cara de decir lo pillo pero no lo pillo ¿lo pillas o no? ¿y por qué tienes esa cara? tiene una cara rara no sé rara hoy está 91-715-001 el pozo pógelo pógelo no se puede poner a usted muchas gracias por llamar que ya tienes el tinte que ya tenemos el tinte que aquí es que estábamos pendientes y ha llamado la cerretería que es muy hay que ir a las tiendas de barrio o sea he estado como loca buscando los tintes por todos los sitios y lo encontramos en el barrio estoy pendiente de mi trabajo y el suyo eso es lo que digo yo es que luego se le va la olla luego para lo mío no me salen las palabras ni pero yo tengo que estar a todo tengo que estar a todo porque a mí me gusta la dirección dirección de empresa ¿sabéis cómo llamar a su hija? la llamaban no lo digas que la molesta mucho no lo digas no lo digas que la molesta y luego todo se sabe pero vamos ya hay que decirlo porque es peor es peor enseñar la mano y no tirar la piedra o lo que se diga eso la gacetilla la llamaban la gacetilla de pequeña cuando estaba en preescolar ¿por qué estaba? ¿a quién habrá salido? estaba pendiente de todo como la madre igual igual si preguntaba a la señora ¿dónde está Diego? ella sabía que le había dado permiso para ir al baño o ella sabía que había llamado a su madre que estaba enfermo ella sabía todo todo y todo un día os tengo que contar la anécdota de ella con respecto a lo de saber todo ah sí, sí, sí que lo pasó cuando tendría pues no sé siete o ocho años sí, eso es muy buena eso es muy buena cuéntala no, pero tengo que salir ah, vale, sí igual se hacen igual me distraen mucho y a ver ¿he dicho que derecho con derecho? pues no por revés con revés revés con revés el cámara se acerca por aquí está pendientito de todo ha rimado un poquito la papelera si no quiero que sea protagonista de la papelera no sé para qué la has rimado a ver porque a mí me gusta rimar vale salgo en esa cámara ¿en esa? sí sales en todas me provoca tampoco hace falta pincharme mucho a mí que salto salto sin que me pinchen para que me quede bien a ver esto tiene que ser a ver Juan Carlos ¿cómo lo hacemos? uff por aquí está así por aquí están para abajo pues lo pongo así y entonces son estos no hay manera bueno que lo que no sé que no hagáis nada que tenga figura lo de estas mujeres siempre me pasa con el espacio es alucinante de verdad mira entonces lo voy a poner como caiga o sea si tiene tres lados es imposible que los tres claro me queden bien bueno pues no os preocupéis como caiga estábamos un día en la cocina mi hijo y yo discutiendo sobre si me habían cogido una herramienta o no en particular una taladradora y resulta que pasa mi hija por la puerta por el pasillo atraviesa la puerta y nos oye y en esto que se vuelve y dice yo sé dónde está y la digo yo muy padre muy paternalista pero si no es saber de lo que estamos hablando y me contesta ya pero da igual como que da igual de qué busca le digo la taladradora guapa dice está en el armario de arriba de no sé dónde y efectivamente ahí estaba con eso os digo todo como en la madre como en la hija y como en la abuela porque las tres son iguales un beso para cada una hasta luego chau chau Gracias por ver el video.